Hola que tal amigos como estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo espero que lo estéis pasando genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis mirar, hoy vamos a ver un vídeo que yo tenía reservado para mis clientes de pago pero como son fiestas os lo voy a liberar y con este método de pago vosotros podéis ganar hasta mil dólares en 7 días con este nuevo método de marketing CPA apto para principiantes ojo este método de pago os voy a mostrar dos fuentes de tráfico una de pago y otra orgánica evidentemente los mil dólares en 7 días yo los conseguí con tráfico de pago pero podéis intentarlo con tráfico orgánico que también funciona muy bien y también nos dará muy buenas ganancias vamos a ver todo paso a paso así que no te pierdas nada de este vídeo porque tiene mucho valor y lo vas a ver completamente gratis te voy a mostrar todo de principio a fin pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia en mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho a que le des like a este vídeo para ayudarme a rankear mejor en el algoritmo de youtube y que tengamos cada vez mejores vídeos y mejor alcance y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas fácilmente localizado y sin vacilación vamos a ver cómo es esto de mil dólares en 7 días con un nuevo método de marketing CPA apto para principiantes lo primero vamos a tener una oferta, esta oferta no te preocupes porque no te hace falta estar en una red CPA no te hace falta porque casi todas las ofertas que te voy a mostrar son de libre afiliación tú te das de alta en la oferta y puedes promover vamos a ver de qué estamos hablando para que tengas claro de lo que vamos a trabajar te lo voy a mostrar vamos a hablar de VPN vamos a ver lo que es una VPN para que sepamos de lo que estamos hablando como ves he puesto VPN y me han salido un montón de cosas ExpressVPN, VPN Mentor, NordVPN, Norton VPN, Microsoft VPN, un montón de VPNs pero vamos a ver qué es exactamente una VPN vamos a ver VPN y aquí podemos ver que es una red privada virtual es una conexión segura y cifrada entre dos redes o entre usuarios determinados por una red las VPN te permiten ocultarse mientras navegas por internet las VPN que al principio eran novedosas soluciones tecnológicas se han convertido en una herramienta necesaria son necesarias luego aquí me pone también otras cosas conexión cifrada, desde un dispositivo a una red evita que las personas no autorizadas espien el tráfico y permite que el usuario trabaje de manera remota ojo esto es muy importante y como ves es muy útil y nosotros vamos a promover una VPN hay muchas, hay centenas de VPNs vamos a quitar lo de qué es y vamos a poner simplemente VPN ExpressVPN VPN Mentor NordVPN Norton un montón mira este es de BSVPN Services y vamos a ver cuáles son las mejores según esta revista que es PC Magazine que es súper buena NordVPN Surfshark Private Access Proton hay un montón todas estas quiero que sepas son CPAs toda es CPA pero nosotros lo que nos interesa es por ejemplo en Nord voy a ir a Check Price voy a abrir una tab nueva Surfshark Access Private todas las voy a abrir porque quiero que veas los precios fíjate quiero que te quedes con la lista de precios 79 por 10 años 59 por 2 años 38 por 1 año 79 por 3 años 120 por 3 bla 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 me voy a ir a la VPN ves esta es la VPN y me voy a ir hasta abajo y hasta abajo hasta abajo hasta abajo ellos tendrán la opción ves aquí está deals and bundles security privacy performance y lo que nosotros buscamos es su programa de afiliados si no lo vemos aquí podemos buscarlo por ejemplo este es Avira Aviracom entonces me voy a ir a una ventana y voy a buscar Avira afiliate program me van a decir si hay y donde está mira por ejemplo aquí está Avira Affiliate Partners Program le doy clic y nos van a dar 25% de comisiones cada compra calificada 25% de comisiones si me interesa me voy a sign up me registro nos unimos al programa promovemos y hacemos dinero fácil ya está eso es todo son las opciones que tienen 25% de cada compra me voy a otra NordVPN vale y me voy a ir también hacia abajo a buscar su programa de afiliados como ves no necesitas estar en una red CPA simplemente te vas hasta el final y lo buscas ah mira aquí está este affiliate le damos clic en afiliados conviértete en afiliado y affiliate login vamos a ver que nos dan ellos es una de las comisiones más altas en el mercado y lifetime revenue share ya sabes que el revenue share es una de las más bonitas porque te van a estar pagando constantemente cada que alguien renueve tú ganas dinero con una sola vez pues ya está con eso ya es suficiente y estos son los modelos de comisiones por cada nueva suscripción te dan el 100% y luego cada renovación 30% en la oferta de un mes en la oferta de 6 meses te dan el 40 y el 30 en la oferta de un año 40 y 30 y en la oferta de 2 años 40 y 30 está genial porque aunque sea cualquiera de las ofertas tú ganas dinero la de un mes está muy bien porque es el 100% por ejemplo le damos a sign up tienes que aceptar primero esto continuamos y dice si no tienes cuenta aquí y te das de alta muy sencillito tienes que rellenar todos los datos estos son los fáciles luego vienen estos que también son fáciles y luego vienen los que no son tan fáciles viene la url o website en el que vas a promover nuestro producto y aquí pones tu sitio web si planeas o no hacer pop up y pop under yo pondría aquí que no ahora te diré por qué no si planeas usar ppc qué método de pago prefieres tu bank account o tu paypal para que te paguen qué producto vas a promover y aquí eliges los que hay y cómo vas a promover cuando lo hagas te das de alta y se acabó nos vamos a otra por ejemplo a esta private access nos vamos al final también a buscar el programa de afiliados mira tienen refer a friend por si solo es referido o afiliados pero nosotros afiliados nos unes al programa y nos ofrecen 33% de comisiones en cada nueva y recurrente porque elegirnos conviertes en afiliado crea tu cuenta en fin todas o casi todas son de libre suscripción no tienes que estar afiliado a ninguna red de CPA yo ya tengo una yo promociono hide my ip ¿por qué promociono hide my ip? porque me da muchos países y sobre todo me gusta porque me ha resultado muy bien para marketing CPA y de afiliados entonces es la que yo promuevo porque es la que yo uso no es la única uso otras pero esta es la que estoy promocionando si le damos clic a afiliados vamos a dar clic en afiliados y a ver qué nos ofrecen ellos yo ya lo sé porque ya estoy como ves aquí estoy y nos ofrecen 55% por cada venta por cada venta pero nos dan 5 dólares solo por darnos de alta pues entonces solo te das de alta y te dan 5 dólares para que saques tu dinero tienes que tener mínimo 25 dólares usan paypal o cheques también soportan bitcoin si lo solicitas si no no como ves está bastante bien te dan muchas cosas y esta es la que yo estoy promoviendo en mi caso me voy a meter a esta porque es la que estoy promoviendo pero es muy fácil darse de alta no tienes ningún problema y aquí están los materiales de marketing ves hay un montón text html text links yo no tengo que ir a ninguno de estos iría si quisiera pero es este mi enlace de afiliados y me dice que es grandioso para usar el email pero da igual para emails o texto plano es este y nosotros vamos a usar este en la técnica que te voy a dar hoy la voy a copiar y me voy a ir a un blog de notas y aquí le voy a poner oferta a promover vpn y pongo esta en mi caso es hide my ip hay muchas y tú escoges la que tú quieras pero yo promuevo esta ¿qué necesitamos ahora? ¿dónde está la técnica cpa? muy sencillo vamos a crear una landing page para esta oferta y vamos a poner un pop up de alerta ¿cómo lo vamos a hacer? muy sencillo me voy a ir a youtube y dentro de youtube voy a buscar un vídeo que sea viral otra de las ventajas de esta técnica es que tú puedes promover en cualquier país en español en inglés en lo que sea ¿cómo? vamos a ir a youtube y si te fijas en estos puntitos dice settings y tú puedes poner cualquier localización y cualquier idioma en mi caso lo voy a hacer para eeuu pero también te voy a enseñar qué vídeo estoy usando para el público hispano bueno eeuu inglés me voy a donde dice explore y en explorar trending y en trending veo lo más novedoso me voy a películas porque está muy bien mira 21 millones de visitas hace 4 días 3 millones de visitas hace 6 días 15 millones de visitas hace 13 días voy a elegir por ejemplo esta las fantásticas beasts simplemente le voy a dar click no necesito ni descargarlo ni nada le doy click ya está ahí lo tengo lo voy a parar y voy a copiar el enlace donde dice share le voy a decir copiar y me lo voy a reservar aquí en inglés luego te digo cuál va a ser en español aquí pongo este este vídeo lo voy a poner en una landing me voy a ir a mis landing page en mi caso yo voy a usar sistemayo porque es mi favorita porque me resulta fácil porque es sencillo hacerla entonces me voy a sistemayo dentro de sistemayo recuerda que la versión gratuita te deja solamente 3 embudos yo tengo 2 así que puedo hacer otro voy a crear un embudo y no te preocupes por los enlaces ya sabes que aquí abajo te voy a dejar todo lo que estamos usando todo le voy a poner build an audience bueno le voy a poner el nombre y el nombre va a ser vpn cpa cpa vpn tú le pones lo que quieras le voy a poner audiencia esto no me importa lo dejo así le voy a crear y vamos a hacer la landing la landing tiene que ser increíblemente fácil me da un squeeze y un thank you page esta me la puedo quitar porque no la voy a usar le doy aquí y automáticamente si quieres remover si lo confirmo y las squeeze page voy a buscar un squeeze que tenga vídeo voy a buscarla si no la encuentro hago una es muy fácil hacerlas free video course esta es una buena opción voy a ver si hay otra esta también es buena opción como ves hay muchas y muy bonitas esta voy a elegir esta que está muy sencillita le voy a dar a seleccionar ya la tenemos y se llama squeeze page le voy a poner vpn cpa y la guardo y la voy a editar y aquí como ves está muy facilita esta la voy a quitar porque no me interesa voy a quitarle todo lo que me estorbe solo me voy a quedar con esto esto fuera todo completo ves en verde se va a la sección entera fuera aquí se va a la sección entera fuera porque no quiero nada no me interesa nada es una landing muy sencillita fuera ahí está facilísimo que voy a poner aquí bueno pues como tengo ya mi vídeo elegido voy a ir nuevamente al vídeo y voy a poner el título del vídeo y el título del vídeo es fantastic beast de sex secret subdumbledore y me voy a ir a mi landing que lo voy a poner aquí sin más y vamos a poner eso en bold vamos a ponerle un color más bonito aquí igual están los colores vamos a ponerle rojito y aquí vamos a poner algo muy sencillito me vuelvo al vídeo voy a ver lo que tiene esto mira ahí lo voy a poner nuevamente en mi landing como ves no tengo que pensar nada simplemente lo pongo yo haré invited bla 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 y aquí voy a poner el vídeo ves que tengo aquí un renglón lo voy a quitar porque no me gusta esto lo voy a quitar tampoco me interesa y voy a poner el vídeo directamente me voy aquí y donde dice media le doy vídeo lo arrastro lo pongo aquí ves ahí y simplemente voy a copiar ves donde dice youtube url la quito y pongo la mía que habíamos reservado aquí entonces y aquí ya está ves genial voy a quitarle un poco de espacios esto es porque se ven muy grandotes entonces este le voy a poner ceros en todas partes ves top 40 no cero ahí está ahí está y aquí button que es el button debajo le vamos a poner cero ahí genial ya está le voy a dar guardar cambios vamos a verla ah mira que bonita genial este pop-up que sale en automático porque así elegí yo la página y este pop-up es donde va a venir la magia ahora lo veremos mira me voy a donde dice pop-ups pop-ups y dice pop-up número 1 ves si le doy a ver me aparece en pop-ups lo voy a quitar y lo vamos a ver desde el principio ahora sí add pop-up clic ya lo tenemos edit pop-up settings y aquí dice mostrar un botón de cerrado y dice que no si yo le digo on ves me aparece aquí el botón de cerrado pero yo no lo quiero le vamos a poner off no se lo vamos a poner y luego dice abrir automáticamente atento abrir el pop-up automáticamente sí on en qué momento nosotros vamos a esperar 10 segundos este es el tiempo de espera 10 segundos para que arranquen a ver el trailer ya está lo tenemos ¿qué más vamos a hacer? pues lo vamos a hacer muy atractivo para promover nuestra oferta de CPA primero el fondo vamos a poner un fondo de un color vamos a poner aquí edit pop-ups y el fondo va a ser de un color color background ves color background vamos a ponerlo rojo para que sea en alerta ahí está no queremos que se suscriban así que este lo voy a quitar ok pero esto sí lo voy a dejar este lo voy a quitar fuera porque no estoy pidiendo suscripción y aquí voy a poner el siguiente texto lo voy a poner aquí ya lo tengo preparado y dice warning eso primero lo voy a copiar control-c me voy a mi página y aquí pongo warning lo voy a poner en un color blanco bold color del texto blanco ahí está warning y vamos a continuar con el texto hackes maybe bla 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 copiamos control-c me voy a mi página y pongo otro texto justo debajo del warning bueno se ha ido arriba pues lo bajo ahí está lo copio control-v hackers maybe stealing bla 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 y vamos a poner este texto en blanco ves aquí y le ponemos blanco blanco un poco más grande las letras ve font size vamos a aumentar la 24 ahí bien este que se nos ha puesto aquí no lo queremos si lo quitamos ok y continuamos otro texto este lo puedo duplicar o poner otro lo voy a duplicar y voy a poner el texto a continuación esto control-c me voy a mi página dos clics pego selecciono color blanco nuevamente bold peligro los hackers pueden estar robando tu información activa tu vpn ahora para estar protegido online y aquí vamos a poner un poco de espacio el top lo vamos a poner en 10 el button en 10 este también 1010 aquí 10 10 en el button eso es ya le hemos dado espacio y el botón de click here vamos a ponerle todo en mayúsculas protect me now para que digan que los protegemos nos vamos al botón y en el botón atentos porque aquí es donde vamos a trabajar bien el botón dice next step url no le vamos a dar open url que url la de nuestra oferta pero vamos a poner primero el texto que es lo que teníamos ya copiado texto protect me now y el subtítulo lo vamos a quitar subtext fuera vale y ahora si ponemos nuestra url la url que teníamos aquí reservada in my ip la copiamos control c y la ponemos aquí listo ya está el botón vamos a ponerlo en otro color porque el azul es poco alarmante le vamos a poner el color del botón aquí vamos a seleccionar un color amarillo eso es amarillo genial el texto lo vamos a poner en un color el negro lo vamos a dejar y vamos a aumentar el punto donde dice font size vamos a poner la 26 ahí es bonito se ve muy bien genial ya lo tenemos guardamos save change save change de nuevo voy a verlo esperamos los 10 segundos vamos a echarla a andar para que la gente lo vea ahí estamos genial listo eso es todo salvamos los cambios nos vamos y esta página no la reservamos vamos a copiar el enlace donde dice copy link clic ves copiado y me voy a mi blog de notas y aquí voy a poner landing landing a promover hemos puesto a harry potter porque harry potter está súper en boga y ahora viene el tráfico el orgánico o sea el gratuito nos vamos a ir a redes sociales evidentemente grupos de facebook nos vamos a facebook buscamos grupos de harry potter aquí por ejemplo harry potter hay miles de grupos de harry potter porque a la gente le encanta harry potter grupos harry potter 114 mil 287 mil 99 mil 24 mil 12 mil 7 mil tú te unes a los grupos de harry potter y les dices habéis visto el nuevo trailer lo tengo en exclusiva y les pones tu landing y se acabó ellos lo empezarán a ver y a los 10 segundos saltará el vpn así de sencillo con los grupos de facebook también puedes hacerlo en instagram y poner que ya tienes o si tienes reddit también es una muy buena fuente de tráfico en fin lo haces con esto puedes ganarte muy buenos dineros buenos dineros porque a la gente le gusta mucho y es un video trending aquí la clave es que tienes que usar videos trending y ahora vamos a la fuente de tráfico de pago para la fuente de tráfico de pago yo he usado push la fuente de tráfico pago push que push porque hay push clásico y hay push in page no hay mucha diferencia pero bueno yo voy a usar push in page que es la que he usado y que me ha funcionado bien hay montones de redes de tráfico push montones te voy a mostrar algunas mira este es propeller apps tráfico y aquí tenemos push notificaciones este es el tráfico que tienen lo cual está muy bien está muy baratito mira para india baratito para indonesia todo está muy baratito también hay tráfico hispano de muy buen precio es méxico colombia españa argentina tenemos tráfico para cualquier tipo de geo de geolocalización que problema le veo a este me queda un poco de dinero ahí que si yo quiero empezar con propeller apps lo mínimo que tengo que soltar son 100 dólares 100 dólares otra fuente de tráfico taco loco taco loco también tiene muy buen tráfico ves tiene millones de impresiones si está muy bien no es caro pero aquí también para arrancar en taco loco si tú te vas a founds tienes que arrancar con 100 dólares también 100 dolaritos si no tienes 100 dólares pues no puedes usar esta red de tráfico hay otra fuente de tráfico que es la que yo estoy usando ahora mismo que se llama mondiad y no te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces y en mondiad el depósito mínimo es de 50 dólares si tú tienes 50 dólares puedes empezar aquí además hay un cupón tengo yo un cupón pero el cupón no sirve si es para 50 dólares sirve de 100 dólares en adelante si yo puedo meter 100 dólares puedo poner un cupón y me dan el 20% más si te interesa el cupón lo voy a poner aquí abajo pero es a partir de 100 dólares si no tienes 100 dólares pues bueno con 50 dólares tú puedes empezar en mondiad y también tienen los tipos de campañas que vamos a usar vamos a usar esta como fuente de tráfico porque es la más baratita y es posiblemente posiblemente en la que tú puedas empezar insisto todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo para que no te hagas lío vamos a las campañas y en campañas vamos a crear una nueva campaña crear campaign y como te digo vamos a usar push in page ves en el nombre de la campaña lo voy a poner vpncpa el target el target aquí yo puedo usar tanto la directa como mi landing pero vamos a usar la landing que para eso la hemos creado landing ctrl c me voy aquí ctrl v ya la tengo puedo poner todos estos tokens los puedo poner ahora mismo no los voy a poner pero puedo hacerlo y aquí en el contenido es mainstream mi contenido es mainstream es decir no adulto luego vienen las creatividades título mira así es como se va a ver ves así se va a ver título y voy a copiar lo que ya tengo preparado y le voy a poner peligro ves warning y abajo la descripción lo mismo que usamos en la landing page y vamos a ponerle un icono y para poner el icono voy a ir a un sitio que se llama flaticom.com insisto los enlaces abajo y me voy a descargar este que es súper atractivo le voy a dar a download ya lo he bajado pero le das aquí le das a free porque es gratis y te lo descargará yo ya lo tengo así que me voy aquí a mi campaña y lo voy a subir está subiendo es este míralo qué bonito está le doy a crop porque va a estar entero míralo ahí está peligro clic aquí para protegerte listo eso es todo esto ni siquiera lo voy a poner no me hace falta y aquí viene el budget qué bid voy a poner bueno pues aquí yo ya tengo que mirar los bids que hay para el país que yo quiero y vamos a empezar con el bid y el budget el budget ya sabes que es lo que vamos a poner voy a quitar todos los ilimitados porque si no va a cobrar ilimitado y aquí me dice que ponga la puja entonces le voy a poner 0.05 por ejemplo ahí está vamos a ponerle el mínimo que son 10 dólares diarios y esto lo vamos a dejar así sin más o si quieres ponerle 50 para que no te corra más de 50 dólares elegimos el tipo de formato como te digo este es clásico y en in page yo voy a usar el in page ahí está luego vienen todos los targetings countries yo solo lo quiero para Estados Unidos y vamos a seleccionar aquí le vamos a poner united united states ahí está solo este acá ya lo tengo ahí todo lo demás lo dejo igual los carriers igual device tips igual sistemas operativos browsers todo lo voy a dejar ahí en fin todo lo puedes seleccionar tú yo de momento lo he dejado así porque es una campaña muy amplia para Estados Unidos para cualquier tipo de dispositivo en todo caso yo me iría aquí a los dispositivos quitaría todos y solo elegiría teléfono móvil y para desktop el tipo de tráfico mainstream quitamos el adulto me voy abajo hasta la frecuencia de la campaña una cada 24 horas el tiempo ojo atentos con esto porque si yo quiero correr mi oferta en Estados Unidos con el tiempo de Madrid no voy a tener control sobre el horario de la campaña así que yo voy a poner que sea el horario de Estados Unidos y lo voy a buscar yo prefiero trabajar con los UTCs que son las unidades de tiempo internacionales pero tú trabaja con el que quieras vamos a trabajar con el US de central agregamos y lo enviamos a modelación cuando lo enviamos a modelación nos dirán si lo aceptan o no si no tienes fondos no te lo van a aceptar primero tienes que depositar los fondos y con esta campaña exactamente lo que te estoy poniendo aquí exacto es como yo he conseguido los mil en siete días con este tipo de videos vamos al público hispano muy rápido para público hispano yo tengo este otro video para el público hispano yo me voy a cambiar aquí me voy a poner localización México y dentro de México me voy aquí y le voy a dar a explorar mira como cambian los trendings me voy al trending este es el juego de calamar hace 14 horas con 5 millones de visitas y yo aquí lo que elegí fue este video el video de los Simpsons y Bad Bunny porque tiene mucho tirón tanto Bad Bunny como los Simpsons y para público hispano utilicé esto y en el tráfico de pago utilicé toda América Latina fueron las que yo utilicé con este video de Bad Bunny y con este me resultó bastante bastante bien bueno marketer lo vamos a dejar hasta aquí porque este ha sido un video muy largo y muy denso voy a hacer rápidamente un resumen y el resumen es número 1 darte de alta en una red VPN en mi caso he elegido Hide My IP que me paga muy bien segundo crear tu landing page para la oferta en mi caso yo la hice con Sistemayo porque es gratuita y es muy fácil como ya has visto y me permite poner los pop-ups temporizados eso es muy importante si no puedes temporizar el pop-up no te va a resultar igual bueno con esta yo puedo poner el pop-up temporizado insisto todos los enlaces te los voy a dejar aquí abajo este es el paso número 2 paso número 3 la fuente de tráfico si es gratuita grupos de facebook te vas a los grupos de facebook en este caso fue de Harry Potter para el público anglo y tú aquí buscas Bad Bunny o los Simpsons para público hispano y para el tráfico de pago yo elegí Mondiad porque es más fácil entrar porque me cuesta solo 50 dólares tú puedes irte por Tacoloco por Propeller por Rich Push hay un montón de fuentes de tráfico de pago para ofertas de tipo push yo insisto usé push y además no cualquier push sino el push in page y con esto me da el resultado los dispositivos solamente los móviles y el desktop te vas al idioma y al país que tú quieras el mainstream si utilizas ese tipo de cosas ojo que también lo puedes hacer con tráfico adulto y eso es todo lo envías a modelación y a correr empieza a correr tu anuncio con este tipo de símbolo que me funciona muy bien a generar ingreso eso es todo bueno marketer lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado este vídeo que es súper bueno súper novedoso súper resultón muy convertidor y que puedas ponerlo en práctica insisto el tráfico de pago es lo que te va a hacer la diferencia entre ganar mucho o ganar poquito pero ganar vas a ganar se despide Betty Romerito te envío un fuerte abrazo te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este vídeo y te recuerdo marketer que no importa el tiempo que falte este año pase lo que pase tiene que ser nuestro año vamos a hacer dinero juntos vamos vamos